La Gerencia de Cultura y Turismo y el Canal APT presenta Notas Cultural La Gerencia de Cultura La banda infantil dirigida por el maestro Diego López Criollo Estará participando el próximo 17 y 18 de septiembre En el primer concurso nacional de bandas musicales en Guatavita, Cundinamarca Así que invitamos a toda nuestra comunidad a apoyar a estos niños en este cercano Y también los esperamos para el próximo concierto del mes Que será el 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Auditorio de la Casa de la Cultura La Gerencia de Cultura y Turismo y la Red de Bibliotecas Está invitando a toda la comunidad a participar de la segunda jornada de Libro al Parque Que contará con una serie de actividades Pero dejemos que sea la coordinadora de la Red de Bibliotecas La propia Vicky Pómez quien nos cuente sobre esta programación Sí, la invitación es para que toda la comunidad el día 22 de septiembre Nos acompañe en el parque principal Este día tendremos la visita de la Biblioteca Rodante de Corso Subsidio La cual como ya es casi que una costumbre Nos trae novedosos talleres para toda la familia Están invitados los niños, las mamás con sus bebés, los jóvenes, los adultos Pero muy especialmente en esta ocasión tendremos la participación de los colegios De acuerdo a un cronograma que se les ha entregado Simultáneamente con el trabajo en la Biblioteca Rodante Vamos a tener teatro, vamos a tener video music, vamos a tener danzas Y una programación bien interesante para que toda la comunidad se haga partícipe Repito, desde los bebés hasta los más viejitos Todos nosotros, todas las personas que quieran unirse a esta programación Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos en el parque principal Nos acompañará también como ya es costumbre la Biblioteca Rodante Con quienes estamos haciendo un trabajo en conjunto Para que toda la familia tenga una programación buena, bonita y barata este día El grupo Arsilla Teatro estará participando en el festival de teatro en Sofoco, Dinamarca Y su directora Diana Marcela Pobeda nos cuenta acerca de esta presentación Veamos Efectivamente, la Casa de la Cultura de Sofoco nos ha invitado a participar en el festival Cacique Sofoco Que se lleva a cabo del 13 al 16 de septiembre En esta oportunidad nosotros vamos a llevar nuestra comedia Dios con el grupo Arsilla Teatro Y estaremos participando de este festival el martes 13 a las 2 de la tarde Estamos pues muy animados, ensayando, haciendo arreglos de personajes, escenografía Estamos coordinando ya toda la parte de logística, la parte técnica Pero ya todo está preparado para esta participación ¡Gracias!